¿Qué es una contracción del párpado? Una contracción del párpado, también conocida como mioquimia o bleparospasm, es una condición médica caracterizada por la contracción incontrolable del párpado, causando un parpadeo involuntario. Un número de cosas puede hacer que el párpado se contraiga, y la afección generalmente desaparece por sí sola, aunque se pueden usar intervenciones médicas para acelerar el proceso. Como regla general, aunque irritante, una contracción del párpado no es motivo de preocupación. Las tres causas principales de las contracciones son el estrés, la cafeína y la fatiga. A menudo, reducir el consumo de cafeína y dormir bien por la noche resolverá el problema, aunque una recurrencia puede sugerir que es posible que deba hacer algunos cambios en el estilo de vida. Las técnicas simples para reducir el estrés, como la respiración profunda, la meditación breve, el estiramiento y el uso de una bola de estrés pueden ayudar a resolver una contracción del párpado, al igual que las medidas a largo plazo, como reorganizar el horario de trabajo. Las irritaciones e inflamaciones corneales alrededor del ojo también pueden hacer que el párpado se contraiga. La severidad y la longitud de una contracción del párpado pueden variar. Algunas personas experimentan contracciones muy leves, que pueden crear una sensación de hormigueo, mientras que otras personas experimentan espasmos tan extremos que el ojo se cierra o se abre completamente con cada contracción. Una contracción puede durar unos minutos, algunas horas o incluso algunos días, y en algunos casos los pacientes han lidiado con contracciones en los párpados durante semanas. Junto con la contracción, muchas personas experimentan una mayor sensibilidad a la luz, porque la falta de control sobre sus párpados hace que sea difícil controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. La visión borrosa también se puede experimentar. Si las personas se esfuerzan por leer las pantallas de las computadoras y las letras pequeñas con una contracción del párpado, también pueden tener dolores de cabeza. Muchas personas también tienen mal genio, porque las contracciones son muy molestas. Médicamente, algunas cosas pueden usarse para tratar un párpado nervioso. Se pueden usar gotas para los ojos para lubricar el ojo, reduciendo el riesgo de daño corneal, y algunos medicamentos pueden resolver los espasmos. El Botox se puede usar para paralizar temporalmente el músculo, lo que hace que la contracción cese, y la cirugía se puede usar para los espasmos extremos. Si la causa subyacente es una inflamación, el tratamiento de la inflamación también puede resolver la contracción. Debe consultar a un médico si la contracción del párpado no se resuelve en una semana o si se acompaña de dolor, dolor de cabeza y otros síntomas.